Como tú no hay nada que lo que tú me da, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay nada que lo que tú me da, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te lloro de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, vengo unido esta noche, tú seas mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano Yo sé que te gusta el de loco mi pan A darle asesor en el disco y después en el oscuro Comerlo en el disco, voy a darte de lao Por todos los costados, señorita, usted no me engaña Eres vitamita, que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelado Lo quiero ser